Como estar abrazados, uno se siente, no sé, como lleno por fuera, y hay un ritmo en la calle que sigue sin nosotros, y el día pasa así, aunque no nos afecta, porque eres hermosa y mi belleza tiende hacia la tuya. Ahora ya lo sé, te he comenzado un poema y lo escribo despacio cuando estamos aquí, en el hueco entre nosotros.